Pues don Margarito, cuénteme qué pasa en su corazoncito cuando usted recibe estas respuestas Esto que usted dice de hoy en la mañana, yo estaba pidiendo y unas pocas horas después recibe una llamada Mire, mi corazón se invade de alegría, se invade de alegría porque la verdad es que Yo le digo al Señor, toque puertas, toque corazones, mire mi situación, mire cómo vivo Señor Ya me da pena ir a estar pidiendo y no tener cómo pagar, ayúdame Señor, ayúdame Cuando usted me llamó honestamente le voy a decir Hacer una bisopita, una bisopa magia y para almuerzo Y guardé todo, dije yo porque andaba sin camino, andaba sin zapatos Y salgo en carrera a arreglarme y agarré camino Para mí fue una alegría, dije yo, ay Señor, gracias Que ya tocó corazones y viene mi bendición Yo me sentí alegre, bien alegre en mi corazón, no tengo ni palabras Bueno, aquí está Don Margarito conmovido, pues está muy emocionado Porque él expresa que sus oraciones han sido contestadas Y bueno, Don Margarito, a mí me llama la atención, fíjese, porque una vez estaba yo leyendo los evangelios Hace un tiempo, y ahí yo encontré una parte de los evangelios donde dice que había mujeres Había mujeres que apoyaban el ministerio de Jesucristo y lo hacían con dinero O sea, ellas eran mujeres importantes Ante la sociedad Y entonces ellas, ellas, digamos como que financiaban pues el ministerio terrenal de Cristo Así es Y me llama la atención porque Angelita Hernández es una persona que ya pues en un video pasado Ella ha colaborado con usted Y ahora yo le voy a presentar el nombre de otra dama, de otra señora, una mujer Que también quiere bendecirlo a usted Será bien bendecida Y entonces ella se llama Maribel Maribel, yo solamente tengo ese dato, se llama Maribel Y Don Maribel, lo que pasa es que él toma nota porque él posteriormente dedica tiempo para orar A favor de estas personas Entonces Maribel es una mujer, es una dama que ha visto los videos suyos Sí, 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 sí Y ella dijo, bueno yo quiero, quiero bendecir a Don Margarito para que siga adelante Pues yo puedo darle infinitamente gracias Porque la verdad no las conozco pero Bendito sea el Señor que a través de ustedes Mi rostro, mi rostro, mi persona anda por esos lugares Y yo puedo decirle a esa persona que yo no puedo pagar Sino que el que paga y bien, ese es Dios El que también la bendice Porque como le vuelvo a decir, dice la palabra Que Dios bendice al dador alegre, el que con regocijo siembra Entonces Don Margarito yo le voy a entregar de parte de Maribel La ayuda que ella le brinda Así que le voy a pedir que reciba por acá Quiero que le voy a dar también unas monedas Porque he tenido que completar ahí Y le voy a suplicar que usted cuente por favor ese monto Para que ella, para que Maribel vea pues Que la suma que ella mandó 65 No, 75 70, ¿cuánto es? 75 75 dólares Si, si usted le quiere decir unas palabras a Maribel Lo que yo puedo decir es Que Dios le va a pagar Y que Dios le va a multiplicar Porque yo Yo solamente lo que puedo decir Porque las bendiciones Estas bendiciones Dios las está viendo Con que amor me llega a mi padre Porque este grande para mí Es grandioso para mí Y Dios sabe que Porque a Dios no se le puede engañar Él ve las circunstancias de cada persona Pero Dios mismo Va a bendecir a estas personas Que Dios les multiplique Lo que está haciendo por mi causa Porque si soy necesitado Y como necesitado Yo también Como yo puedo recompensar Es que yo clamo a Dios Por esas personas Por estas personas Yo clamo a Dios Todos los días En la madrugada Yo estoy en planta Y dice que casualmente Ya lo han hecho muchas personas Para ver si es verdad Lo que yo digo Porque ha habido personas Que me llaman Tipo dos de la mañana Tres de la mañana Y me encuentran orando Me encuentran orando Porque yo A veces Me vengo a acostar Con toda la noche Me vengo a acostar A las cuatro A las cinco de la mañana Porque mi placer Mi deseo Mi deleite Es clamar a Dios Por todas las personas Yo voy a ser sincero Yo clamo por toda la humanidad Yo no los conozco Pero Dios si los conoce Y eso es lo que hago yo Que quebrante los corazones Y que los llame A una salvación Y espero de que también Estas personas Puedan lograr Esa salvación Que Dios ha prometido Y la ofreció Allá en la cruz del Calvario Allí prometió el Señor La salvación Para todo el que quiera Para todo el que quiera Y le busque La salvación Está pagada Pero esto Que están haciendo A favor de mi vida Esto en grande Dios Les va a pagar Dios Les va a bendecir Muchas gracias Don Margarito Así los agradecimientos Para Maribel Nosotros Regresaremos en breve Con más El Melodior Sí Gracias Gracias